Hola chicos, buenas a todos, soy Grazi y les trae un nuevo video de Apoxeta Y bueno chicos, este es un juego que ha salido hace un año, pero a mi me gusta mucho así que le voy a traer lo que sería al canal Como pueden ver, ahorita estoy jugando en la plataforma de Xbox, no estoy ahorita en la de PC No sé si este juego está en Playstation 3, Playstation 4, no tengo ni la menor idea, así que no me pregunte por favor Apoxeta es un juego de zombies, supervivencia, podemos entrar en lo que sería los carros, es una ciudad llena de zombies Es como si se puede decir un Deizeta, no un Barseta, Infection, creo que así se llama, no estoy seguro Y pues nada, vamos a hacer lo que sería nuestro personaje, ser carácter, como podemos ver hay un personaje negro y uno blanco No sé, yo creo que este está bien, este encima está sin dientes, no sé si logran verlo, pero está sin dientes Así que bueno, me voy a escoger este, a la madre que tal antebrazo tiene este chico Uy, esta camiseta me gusta, me gusta Y pantalón, yo creo que este, no, es el mejor Tenemos verde, yo creo que se queda con este Así que este va a ser lo que sería nuestro personaje, chicos Yo en serio, espero que les guste este modo de juego que les voy a traer al canal Algunos videos son de Minecraft, otro de GTA, otro de variedad Y bueno, este es un juego de Xbox, no A ver, podemos estar nosotros solitos, como pueden ver Spawning Intro World Un segundo voy a estar en modo, bueno, yo solito, como pueden ver Y luego, si no, para otro video me voy a poner con diferentes jugadores, ¿no? Podemos tener, creo que, no me acuerdo, perfecto, este es el hacha, ahí está el hacha Este juego, en serio, es la clave Yo creo, sí, sí, yo creo que en este episodio, chicos, es como una miniserie, se puede decir, ¿no? De variedad, en este episodio vamos a jugar nosotros solos Y ya para el siguiente video, que les voy a traer el próximo domingo Sí, el próximo domingo, como hoy día les voy a traer el domingo Bueno, estoy durando el sábado, pero les voy a traer el domingo Pero la próxima semana vamos a jugarlo, pero con más jugadores, con más jugadores, chicos De repente le digo a un colega, oye, vente por aquí, me ayuda Y la verdad que es una locura Podemos hacer como que checkpoints, no sé, que teletransportar a tus amigos, si no me equivoco Está muy guay lo que sería este juego Voy a prender un ratitín, lo del mando Bueno, ahí tenemos nuestra hacha, como pueden ver Ahí está el ye, voy a bajarle un poquito lo que sería al juego Porque luego me dicen, ay, caray, pero bájalo al juego Ya, ya, ahí está, ahí está Como pueden ver, yo creo que sí podemos estar en tercera persona Pero no me acuerdo cómo... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está la tercera persona, chicos Esta es la primera y esta es la tercera Voy a cambiar así por ratos entre primera y tercera persona Porque me vacila los dos y yo creo que a ustedes les puede gustar más, ¿no? A ver, vamos a ver, con B nos podemos agachar Con A saltamos Con X no hacemos nada Con Y cambiamos lo que sería ¡Uy, uy! Lo que sería nuestra arma Y como pueden ver, ahí están los benditos zombies Uy, 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 uy Vale, con este se corre, con este se corre, con este se corre Estoy bleeding, estoy sangrando como pueden ver 87 de sangre, también tenemos El agua que es de 95 Comida De, tenemos 97 Madre mía chicos, madre mía Hay un montonazo de zombies Ahí tenemos lo que sería un Un carro, pero, pero no podemos Lo que sería manejar, ¿no? Porque miren Vamos a darle al open, enter Vamos, ahí estamos Ven que como que se maneja super raro ahorita ¿Saben por qué? Porque no tengo Solo me danza por ratos Porque no tengo lo que sería combustible Y todas estas cosas, no lo puedo manejar mucho Es super lento esta cosa Así que vamos a irnos de acá chicos Necesito creo que llantas, combustible Para agarrar el coche y irme de la seguridad De la ciudad, porque en serio La ciudad está mega hiper chetada, ¿no? Creo que con esto Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate, 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 aléjate ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Hay cosas, hay kits En el piso, hay montonazo de cosas de noche En serio, esto se complica demasiado Como pueden ver, estos son Uy, 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 no lo puedo agarrar porque me matan los zombies Ahí está la llanta que vamos a necesitar para el coche Por si le pasa algo Este juego, en serio, es la clave Pero no puedo hacer nada si no tengo cositas, ¿no? Uy, 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 uy Creo que esto se puede agarrar Perfecto, ya agarré lo que sería No sé qué es Sabes lo que sería Creo que me voy a dejar un ratitín, chicos Porque sería demasiado zombie Y no puedo hacer nada Uy, acá tenemos una llanta Uy, no puedo hacer nada Es que me matan, chicos, me matan, me matan No puedo hacer nada Tengo que matar a este zombie Para agarrar lo que sería la planta Uy, 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 uy Cuidado, cuidado, cuidado Listo Está, está bien Aquí tenemos, como pueden ver Ah, aquí está el Inventory Voy a agarrar todas esas cosas Tenemos Bandage Use Ahora sí, ya no estamos sangrando Porque ya nos hemos curado, ¿no? Voy a agarrar la llanta Voy a shiftear porque veo mucho miedo, chicos Voy a agarrar la llanta Perfecto Hay mochilas Hay un montónazo de cosas Hay brúculas Este juego es la clave, se lo juro Es la clave, pero del éxito En serio ¿Qué es esto? Tenemos más ventajes Me voy a agarrar, que es lo principal Yo creo que me voy a ir Aléjate, aléjate, aléjate Me voy a colocar en tercera persona Para que vean mucho mejor, ¿no? ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada Hay armas también, chicos Hay arco, hay sniper, hay un montonazo de cosas A ver, voy a venir por esta zona Uy, me voy, me voy, me voy, tranquilo Te vas, te vas, te vas Hay combustible para el carro, chicos Tenemos que agarrar lo que sería el combustible Me tengo que ir, me tengo que ir Toma, toma Tengo que matar estos y me voy en el carro y me curo Me curo, me curo, me curo, me curo Me curo, me curo, me curo Me voy, me voy, me voy Tengo 23 como pueden ver Uy, 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 uy Tengo que agarrar esto Use, use Ahora sí, ya no estoy sangrando, como pueden ver Ya no estoy sangrando Y pues voy a agarrar esto No sé Ah, backpack El backpack ahora Sí, 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 sí Ahora tenemos más slots, ¿no? Donde podemos guardar lo que serían los items Ahí están los zombies, chicos En serio O sea, no da miedo al juego Pero nada, lo pueden jugar con amigos Está buenísimo Y yo los recomiendo mucho Si no tiene mucho dinerito Uy, ya agarré todo y me voy, me voy Ahora sí chicos, creo que sí podemos entrar Lo que sería al auto, no quiero estar más tiempo En la ciudad porque No, 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 no Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir Ya morí, ya morí, ya morí, ya morí Ya morí, ven chicos, es que Es súper difícil este juego Hay demasiados zombies, a veces se la guía A veces se la guía, obviamente porque es un juego Arcade, así que voy a ir De una vez donde están mis cosas, voy a ir lo más rapidito Uy, 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 uy Uy, 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 uy Mis cosas, si no me equivoco, están por ahí También los puedo matar golpes, pero no me conviene Mucho, creo, creo que mis cosas Se quedan ahí, no estoy seguro porque este juego no lo juego Hace tiempo, pero mola, mola demasiado A ver Ahí está el carro, entonces ahí están mis Cosas, así que voy a ir lo más Rapidito, me gusta mucho Chicos, cuesta un dólar este juego Cuesta un dólar, no sé cuántos pesos serán Diez, quince, no estoy seguro Uy, ahí están mis cosas Ahí están mis cosas chicos, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está A ver, a ver, open, enter Ah no, pero sí está bien Sí lo podemos manejar chicos, sí podemos manejar el auto Antes no sé por qué no me dejaba Ya, 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 debe ser un bug Podemos atropellar a los benditos zombies asquerosos Eh, pero de cara de poder estar toda la partida así matando Eh, sí, sí puedo Pero, ¿cómo se llama? Pero los zombies me pueden matar Y pueden estropear lo que serían las llantas Luego sale humo al carro Y, bueno, a ver, a ver Vamos a ver por esta zona Solo se puede dos jugadores Pero, bueno, solo pueden entrar dos jugadores Este, al carro Sí, al carrito Uy, 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 no me puedo chocar porque luego explota Y no, no quiero, no quiero morir Ahora, quiero agarrar mis cosas Voy a limpiar un poquito más por esta zona Porque hay varios zombies Hay varios zombies por acá Lol, es que miren De día hay demasiado Si no saben lo que es de noche, chicos De noche es algo mega, hiper chetado, ¿sabes? Nueva palabra Hiper mega chetado Esto por acá Voy a matar a todos los que pueda Voy a matar a todos Voy a matar a todos Listo, 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 listo Voy a salir Y ahora sí, chicos Voy a agarrar mis cosas Voy a agarrar mis cosas lo más rápido que pueda Por favor, vamos, 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 vamos Voy a agarrar todo, voy a agarrar todo Esto, 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 esto Esto, esto, esto y esto Ahora sí, chicos Ahora sí que sí Me voy a equipar lo que sería con la mochila Y ya tenemos el backpack Perfecto Dice inventory full Así que me voy a quitar Uy Uy, 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 uy Uy, no, 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 no Perdón, 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 perdón Quiero, quiero mi hacha, quiero mi hacha ¿Mi hacha? Eh, no, ¿no puedo agarrar mi hacha? Ah, aquí está, aquí está el hacha Voy a matar a estos pavos, chicos Voy a matar a estos pavos Ahí me hizo daño Pero bueno Aquí tengo dos hachas Así que lo voy a dropear Porque necesito más inventario ¿No? Uy, 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 uy Apuños, apuños, apuños ¿Dónde está mi...? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está mi personaje Pero aquí están los zombies Que me van a matar, chicos Me van a matar Lo veo, lo veo Está, está difícil, está difícil Voy a utilizar esto Perfecto Ahora voy a agarrar Tools, Box, Use to Repair Vehículos ¿No? Es para lo que sería mejorar Y para reparar el vehículo Yo creo que ya estaba mucho tiempo en la ciudad Así que me voy a escapar Me voy a ir por granjas o por otra zona Por aquí, si no me equivoco Open menu Enter driver No, 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 no Si le damos a esto Refuel Aquí podemos mejorar lo que sería ¿Cómo se llama esto? Para que haya más gasolina, ¿no? Pero no tengo mucha gasolina Así que, bueno A ver Donde dice fuel es la gasolina Tengo 90 Yo creo que me voy a ir por esta granja Y voy a irme de la ciudad Ese va a ser el plan, chicos No, yo en serio Espero que le vaya gustando el video Yo creo que con más personas Puede ser más divertido Pero hoy día no me acompaña nadie Así que voy a agarrar esto, esto, esto Tenemos medicamentos Tengo una llanta Que me sirve mucho Esto no tengo ni idea de qué es También agua El agua la vamos a ocupar ahorita World all 91 Y esto Ahora sí, ahora sí, ahora sí Estoy súper bien ¡Uy! Aquí están dos zombies Cuidado, 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 cuidado No sé si el audio se está escuchando súper bien Porque me he cambiado de micrófono, ¿no? Voy a agarrar tres de estos Gasolina Y la llanta Ya tenemos dos Así que ya tenemos la gasolina necesaria Para irnos acá Refuel You need fuel cam ¿Y esto qué es? Eh, ahora un segundo Empty Ah, este es el empty ¿Y esto qué es? Empty Sí, no Yo pensé que era gasolina Pero no No tenemos No tenemos la gasolina Así que vámonos Me voy a ir de acá Lo voy a meter retroceso Sí tenemos gasolina necesaria Para escapar Sí, sí Creo que sí tenemos Así que me voy a ir A leches O sea, me voy Y me voy Y me voy Y me voy No tenemos mapa Pero sí tenemos brújula, chicos Tenemos la brújula Brújula Juice A ver A lo mejor cuando salimos No, no Pero yo quiero A ver, a ver, a ver Vamos a ver a juice Tenemos linterna También, mira, no salía Tenemos linterna Pero No sé por qué La brújula No me funciona correctamente No estoy seguro Voy a comer un poquitín más ¿Y esto qué es? Tactical flash Attack to Equip Listo Bueno, ya tenemos La linterna Enter Y me voy de acá Me voy de acá, chicos Me voy, me voy, me voy Madre mía, aquí está Que me escribe todo El whatsapp Listo, vámonos Yo creo que es por esta zona Ah, por cierto También, no sé si Han visto juegos como Verrast O War Z Que hay En modo Que hay radiación ¿No? Sí, trae esa es la palabra Erradiación Y si entramos Morimos, ¿no? Uy, creo que Por esta zona hay Mira, mira, mira Acá hay medicamentos Pero hay Hay muchos zombies No sé si Puedo matarlos Es que son muchos, chicos Si tuviera armas No, o sea Es que mejor me voy Me voy, me voy, me voy Hay unas escaleras acá Eh, y esto LOL Tenemos armas Tenemos armas LOL, 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 LOL A ver No puede ser No, ah Pero no tenemos munición A ver Si hago esto Vale Entonces Tenemos la pistola Tenemos la pistola Tenemos El hacha Y tenemos La Escopeta Creo que Sí, sí, sí Ah, ahí están Qué bueno Por Dios Qué bueno Con esta tienda Vamos a poner Deploy Y ya tenemos Esta mini tienda Y podemos dejar Nuestras cosas, ¿no? Entonces Yo quiero dejar Esto, esto Y esto Para la próxima vez Cuando vengan, ¿no? También puedo dormir Puedo hacer varias cosas Con esto Y está súper bien Y una vez que nos maten Vamos a reaparecer aquí Eso me olvidé De comentarles, ¿no? Aquí voy a dejar El carro Uy, 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 uy Creo que existe un arma Esta arma, esta arma, esta arma Esta arma Lol, qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Por favor No puedo morir No puedo morir No ¿Váis, vais, vais, vais? Tengo que agarrar la arma Tengo que agarrar la arma Me voy, me voy Ya tenemos munición Tenemos munición, chicos Esto se está poniendo Ah Ah, es que Voy a morir Voy a morir Bleeding Estoy sangrando Estoy sangrando Estoy sangrando Estoy sangrando No, 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 no Tengo que tirar esta arma Drop Y ahora voy a agarrar Esta otra Tenemos ametralladora Y ahora Voy a agarrar Ah, no, esa es la pistola Eh, aquí tenemos munición A ver Tenemos munición No Acá Ah, sí tenemos munición Tenemos munición, chicos Pero estoy buggeado, ¿no? Como que estoy buggeado ¡Aléjate! ¡Aléjate! Eh, como que estoy mega buggeado No, no puedo No puedo salir de acá En serio ¡Aléjate! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás? Ahí está, ya salí, ya salí, ya salí Dios, que me quedo sin voz Ahora sí, chicos Ya tenemos munición Tenemos todo Yo creo que aquí voy a dejar Lo que sería el videíto de hoy Me voy a ir al auto Y voy a ir a la tienda Y ya para el siguiente domingo Les voy a traer otro video así de zombies No sé No sé si les guste zombies Pero a mí es que me encanta Y de día creo que lo ven mejor Bueno Antes voy a rellenar el combustible Como pueden ver Eh, ya estoy Ahora drive Tenemos fuel 99, ¿ves? Ya, ya lo hemos rellenado Ahora me voy a ir por esta zona A ver, por favor No te choques No te choques de caray En GTA Hago lo que quieras Pero aquí, ¿sabes? Uy, 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 uy Yo creo que aquí lo voy a dejar, chicos Voy a estacionar aquí el auto Madre mía Que ustedes se quedan todos locos acá Voy a agarrar ¿Sabes qué? Voy a agarrar estas llantas Y me la voy a poner acá Porque los ítems desaparecen A ver, voy a dejar esto Esto Eh Bueno, gasolina que no necesito Y ya está Así, chicos Sí, yo creo que aquí voy a dejar Lo que sería el video Ya saben que pueden dejar su like Cualquier comentario abajo En la barra de comentarios Bueno, es una tontería ¿Sabes? En la barra de comentarios Pero aquí lo vamos a dejar, chicos Primera y tercera O sea, ¿están primera y tercera persona? Madre mía Los que se quedan locos Así que nada Un saludo enorme Y si quieren más videos como este Ya saben Dejen su comentario Favoritos Compartan este video con sus amigos Para que este canal pueda seguir creciendo Y nos vemos En el siguiente videito Un saludo Y gracias por todo Chao, chao ¡Uh! Madre mía Es que flipa con este juego ¡Suscríbete al canal!